¿Cuántos saben que Dios es bueno? A veces vemos situaciones adversas, vemos situaciones difíciles, creemos que Dios no nos está escuchando, que Dios no nos está viendo, que a Dios no le dolemos, pero Él es bueno y Él siempre sabe lo que hace. Cuando a usted le llega el pensamiento como que Dios no le quiere, piense, ¿qué piensan sus hijos cuando usted los lleva temprano en la mañana lloviendo al colegio? Y conforme a lo que usted piense, contrario a lo que el niño está creyendo, porque el niño está diciendo, este pai no me quiere, esta mai no me quiere, pero usted tiene un pensamiento acerca de ese hijo, así mismo piense que Dios está pensando por usted. Amén. ¿Usted entendió lo que quise decir? Amén. Busque su Biblia en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Eterno, gracias. Gracias. Es tuya la gloria, la honra, el poder y la alabanza y nuestra vida te pertenece. Señor, tenemos sed y hambre de palabra del cielo, de palabra que venga de tu corazón y no del corazón del hombre. Padre, queremos oír palabra tuya y no del capricho de los hombres. Señor, soy un instrumento defectuoso, lleno de efectos, de caprichos, de sentimientos. Padre, habla tú, oh Dios Eterno, y no mis emociones. Amén. Habla tú y no mi carácter. Habla tú y no mis necesidades. Habla tú, Señor. La iglesia no quiere escuchar mi palabra, quiere escuchar la tuya. Padre, gloríficate en nuestras vidas y que podamos escuchar, retener, interiorizar, Señor, tu palabra y hacer la vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios, amén y amén. Pueden sentarse. Hemos estado predicando por varias semanas con el tema nos están engañando. Nosotros teníamos una casa en Villaduarte y había un problema en esa casa y era que compramos unos muebles, pero como a los dos meses, vimos que el mueble se estaba deteriorando muy rápido. Y estábamos buscando la manera de ver, porque este mueble parece que es un mueble malo que se está deteriorando así tan rápido. hasta que nos dimos cuenta de que el mueble era el hogar, la casa, el espacio de una manada de ratones. Por no decirle una plaga de ratones. Y ellos vivían ahí. O sea, ellos en el día no vivían ahí, tenían otra segunda casa. Como dice un adúltero, de una segunda base. Pero de noche, esa era su casa y ellos se comían todo, comían la tela. O sea, todos ellos, mire, lo que hacían esos ratones, porque eran unos ratones misioneros. Estaban con una misión. Ir a mantenernos en miseria. Y yo recuerdo que comenzamos a buscar dónde esos ratones se metían de día. Hasta que encontramos que en una escalera que subía a la tercera planta de nuestra casa, y ahí, o a la segunda planta, ahí había unos y ahí era que ellos se metían. De día salían a ojear a ver si había, si no había moro en la costa y se entraban. Y cuando yo vi eso dije, ah, pero mira dónde que están. Hablé con mi papá y me dijo, no, pero eso está resuelto, si ya sabemos dónde están. Y hizo una mezcla de cemento y todo eso. Y se le puso cemento. Y se tapó los ratones. Y creímos que ya habíamos ganado la batalla. Pero vivíamos en un barrio donde muchas veces la gente tiene también sus hogares de sus ratones. Y esos ratones subían por, mire, nosotros llegamos a ver cosas que usted me va a decir a mí mentiroso, pero Dios es mi testigo. Yo llegué a ver ratones malabaristas. Corriendo por una soguita, así, y entraban por una persiana. Y yo decía, pero Dios mío, era una plaga enorme. O sea, para destruir eso, había que cazarlo a todos. Amén. Había que cazarlo a todos. Pero para cazarlo, tenía que haber una responsabilidad de todos. Y cuando Dios dice aquí, cazarnos la zorra, la zorra pequeña, porque vuestra viña está en crecimiento, está hablando una mujer de una relación del matrimonio, que había que cazarlo, todo aquello que podía destruir. Pero era una responsabilidad de quién? De dos. No podía uno desear, porque imagínese un hogar donde usted no quiere ratones, pero usted vive tirando la basura en tu aparte, eso lo va a llamar los ratones. Se tiene que haber una conciencia de todos. Amén. O sea, pero si no hay una conciencia, no puede haber una responsabilidad. Y nosotros tenemos que tener una responsabilidad de lo que queremos y de lo que tenemos que hacer para obtener eso que deseamos. ¿Me explico? Lo que pasa, yo hoy quiero hablar sobre esa responsabilidad que nosotros tenemos, porque el domingo pasado hablábamos de la generación campana. Y quiero hablar de la responsabilidad que nos compete a nosotros con nuestros hijos. Lo que nosotros queremos de nuestros hijos, eso va a determinar en el futuro la paz que nosotros vamos a tener. Y quiero comenzar con una frase. Yo quisiera ver si Leonel la puede escuchar bien y la puede proyectar. Y quiero hablarle primero a la cabeza de los hogares en este día. Y Dios trajo algo, viendo yo un documental, me impactó esto. Y fue que dice, la familia necesita un líder, no un prófugo, que vive corriendo a su responsabilidad. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil y peligroso. Hoy, más que nunca, confirmo por qué la Biblia dice que habrán siete mujeres para un hombre. En Apocalipsis lo dice. Cuidado el que se atreve a buscar otra. Quiero explicarme. Hermana Tatiana, ubique a ese hombre cuando llegue a la casa. Oh, pero venga acá. ¿Usted sabe por qué la Biblia muchas veces explica eso? Por dos razones. La mujer a través del tiempo, mire que ha habido lo que se llama la liberación femenina en la mujer. La mujer se ha ido modernizando. Pero la mujer ha ido perdiendo algo que es contrario a todo el sentimiento que la mujer tiene. Yo estoy muy en contra a ir a los extremos. Ni creo en el machismo, pero tampoco creo en la liberación feminista al extremo. Amén. Creo que la mujer es un ente pensante. Creo que la mujer es la ayuda idónea. Creo que la mujer, el hombre sin una mujer no funciona bien, no trabaja bien, no genera bien. Creo que la mujer es una bendición. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Creo en eso. Amén. En la Biblia en ninguna parte dice que el hombre es ayuda idónea, sino la mujer. O sea que la mujer es tan necesaria. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice que el que haya esposo haya el bien. ¿Usted me está oyendo? La Biblia no dice eso. ¿O lo dice la Biblia? No. Mire, y he buscado versículos en referencia y no encuentro eso del hombre. Pero si la mujer dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Amén. Dios no dice en la Biblia que si tú encuentras un hombre, Dios es benévolo contigo. Pero la Biblia dice que si tú encuentras una esposa, Dios es benévolo contigo. Amén. ¿Aló? Hay un dicho machista que no quiero expresarlo, ¿me está entendiendo? ¿Por qué fue que Dios dijo eso? Pero quiero decirle que la Biblia habla de la esposa, pero la mujer ha ido perdiendo algo y se llama seguridad en sí misma. Y la mujer tiene algo y es que no conoce un versículo que dice la Biblia, ama a tu prójimo. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Como a ti. O sea que primero para tú amar al otro tienes que amarte tú. ¿Qué pasa? Muchas veces la mujer ha entrado a un extremo o es muy liberal e independiente, pero esa imagen de independiente está atrofiando el rol del esposo porque ella se siente tan insegura que tiene que comprarle el sentimiento de él. Y comprar ese sentimiento de él para sentirse aceptada me lleva a cargar con todo el peso de la casa y mi esposo que es el hombre de la casa, el soporte de la familia se recuesta de eso y ya los hombres que deberían de ser dignos han perdido toda dignidad. Me fueron entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo yo iba? ¿Qué pasa? Ya usted ve que las mujeres trabajan más que los hombres, los hombres siempre están justificando muchísimas cosas y la familia necesita un líder, no un prófugo. Es un líder, no uno que vive corriendo a su responsabilidad. No forma a los hijos, no cría a los hijos, no educa a los hijos, no ejempla a los hijos, no trabaja. Los hijos van mirando al papá que no trabaja. Los hijos están mirando al papá que no sustenta. Aunque tú lo cargues, le dé besito, le dé abrazo. Ellos lo están cogiendo todo eso bien, tranquilo. Pero cuando ellos crezcan, tú vas a ver lo que te van a decir. Porque no te van a ver como un líder. ¿Qué pasa? La mujer, que no quiero culpar al hombre completamente, la mujer ha tomado ese error que no le pertenece según la Biblia. Porque fue hecho primero el hombre. Y al hombre fue que le pusieron a administrar todo y a dirigir todo. Estamos viviendo en un tiempo moderno donde la mujer tiene que trabajar para echar para adelante el proyecto. Pero no es para que la mujer trabaje, para vivir siempre en la misma estado actual. Y el hombre recostado nunca busca mejorar más su trabajo, nunca busca ahorrar más. Yo no tengo cómo sustentar en mi casa, pero yo de otra manera tengo que resolver. Porque ese es mi rol. Eso me pertenece a mí. ¿Qué pasa? O sea, estamos viviendo, usted ve que están las mujeres, ahora lo que están comprando los sentimientos de los esposos, buscando la aceptación de los esposos, trabajan más que el hombre, un burro. Y el hombre, hermano, perdiendo toda su dignidad, perdiendo su talento, atrofiado. Cuando yo escucho, porque no solamente yo me reúno con gente de esta iglesia, pero a mí vienen mujeres de otra iglesia que a mí me dicen a mí que el esposo le pide tapar la gasolina del carro de él. Dame el dinero de la gasolina, por favor. Tú tienes ahí porque yo no tengo. Y yo digo, pero ese hombre no le da vergüenza. Pero hay un daño. No es completamente el problema de él. Es un problema de esa mujer que ha creado una dependencia tal de ese hombre. Yo no estoy diciendo a la mujer que suelta al marido, yo lo que estoy diciendo es que lo ayude, porque para eso fue hecha. Y ayudar no es resolverle todo. Ayudar es llevarlo a su rol y a su destino y a su propósito en la vida. No es peleándole. No es dándole dos galletas. No, 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 yo no estoy hablando de eso. La Biblia no hizo el carácter de la mujer para imponerse. El carácter de la mujer es seducir. El talento de la mujer. Por eso es que cuando la mujer está... Yo digo, es que la mujer no está hecha para eso. La mujer está hecha para seducir. Dice la Biblia que la mujer caza el alma del varón. ¿Y cómo se caza? Primero para cazar. Hay que estar analizando la presa. Usted analiza la presa, el paciente, espera tranquilo, va buscando el momento, va poniéndole hasta un cebo o le va poniendo una trampita. Pero no, ya la mujer es... ¡Esto tiene que hacer tal cosa! ¡Oh, si no! Sedúcelo. Pero no lo consienta. ¿Usted me está oyendo? Una cosa es que tú lo seducas, una cosa es que tú lo lleves con amor, pero otra cosa es que tú lo consientes en su mal. Hay mujeres patrocinando la vaganza de sus esposos. Pues no es culpable. Él es una víctima. ¿Aló? El hombre que usted vive patrocinándole y subsidiándole todo, ese hombre nunca va a hacer nada porque por naturaleza sí. Hay hombres aquí que son tan trabajadores que me dicen, yo no soy así. Que te ha tocado una mujer sabia. ¿Qué pasa? La familia necesita ¿qué? Un líder. No un prófugo. Que está corriendo su responsabilidad de sus hijos, de formar a los hijos, de sostener esa familia sólidamente. Estamos creando ya hijos sin dignidad. Usted ve hermano que ahora la segunda generación de nosotros son hijos vividores de sus esposas y tú no puedes decirle nada. ¿Por qué? Porque eso aprendió de ti. Y nosotros no estamos cazando las zorras que están destruyendo el presente de nuestros hijos y asegurando un futuro incierto para ellos. Y esa generación campana es una generación que no es vaga. Es una generación que pelea. Es una generación que arrebata. Es una generación que conquista. Pero nosotros estamos dañando a esa generación con nuestras actitudes y nuestra irresponsabilidad. ¿Ya una mujer no sabe para qué tiene un esposo? O sea, cuando usted encuentra una mujer que ella dice, ¿para qué que yo tengo un esposo? Y al final la madre dice, oh. Y a veces, porque no hay comunicación, no hay cariño, no hay una gente en la que yo pueda desahogarme, abrazarlo, sentarme, hablar con él, orar con él, leer la palabra. No. Porque siempre está, di que cansado, pero ¿cansado de qué? ¿Cansado de qué? O sea, estamos dejando de ser líderes para convertirnos en hijos de quien no es nuestra madre. ¿Me expliqué? La paternidad responsable viene del cielo. La paternidad responsable viene de dónde? Del cielo. César, por favor, encuéntrame ahí porque no voy a platicar de eso, pero voy por ahí ya. Encuéntrame en Lucas o en Juan sobre la historia del señor que va donde el amigo a buscar algo de madrugada y él dice, yo estoy acostado con mis hijos. O sea, la paternidad no es simple y llanamente ser padre de hijos, engendrarlo y que la mujer lo para. Es formarlo. Y si usted quiere una generación que le honre en su vejez, necesita formarlo. Dígale que está a su lado, formación. Los hijos no es solamente tirarlo al mundo y darle besito y cariño y cargarlo. Es formarlo, es darle ejemplo, es aconsejarlo, es sacar el tiempo. Yo soy una persona que vivo leyendo muchísimo. Yo soy una persona que tengo mis cosas, pero yo saco el tiempo para mis hijos. Y mis hijos saben que pueden preguntarme y yo doy mi opinión. Y muchas veces ellos confunden mi alumbrar con mi quemar, pero eso me importa a mí. Yo lo que tengo que saber de mi responsabilidad es ser consciente de ello. Y cuando usted no está consciente de su responsabilidad, ¿usted me está yendo? Usted comienza a descuidar lo importante de su vida, que son la familia y los hijos. ¿Para quién usted trabaja? ¿Usted debería trabajar para sus hijos? ¿Usted debería echar para adelante para sus hijos? ¿Amén? O sea, estamos en una generación de prófugos y no de líderes. Y me río tanto cuando veo a la gente hablando de tanto liderazgo, porque este es el tiempo de todos los líderes. Todo el mundo habla de líderes. Y lo grande es que la gente es lo que está en una generación de prófugos, porque viven corriendo la subresponsabilidad. ¿Amén? O sea, este es un tiempo de comenzar a cazar esas zorras pequeñas, que no solamente están dañando el presente, sino que están dañando el futuro de nuestros hijos. Y estamos asumiendo cosas que no nos pertenecen. Y estamos cambiando los roles que no nos pertenecen. Yo vi a una joven decirme los otros días, yo tengo una relación con una persona, pero no es financiera. Es de amor, de cariño, de respeto. Pero ¿cuál es el problema en el futuro? Que va a crear una generación de ese hombre egoísta. Solamente va a pensar en él. Y el problema es que mientras está en lo amorío, todo está muy bien. Pero cuando eso se enfría, que ya él tiene un tiempo viéndote, y el hombre que es por los ojos que ve, que todo llega por los ojos, por la vista, y ya él está cansado de ver eso que ya él antes le apasionaba, como él es egoísta, va a pensar en él y no en ti. Y él va a decir, yo necesito tal cosa, y ella no lo suple. O ya estoy cansado de que me lo dé. Y como usted creó un corazón y un carácter egoísta, ¿qué usted cree que va a hacer ese egoísta? Va a pensar no en lo que afecta, ni en lo que daña, ni en lo que hiere, ni en lo que destruye, sino en lo que a él le conviene. Dile que está a tu lado, tú estás escuchando. Ese es el problema de nosotros cambiar el rol y el diseño de Dios. Ese es el problema de nosotros estar cambiando lo que Dios diseñó. Y es ahí que está el problema. ¿Usted me está oyendo? O sea, cuando nosotros, Mírenlo aquí. Verso 5. Eso está en Lucas 11, 5. Le dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Verso 6, por favor. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Yo voy a predicarle eso, pero quiero decirle algo aquí. Y no tengo que ponerle delante. Verso 7. Y aquel respondiendo desde adentro, eso es el amigo, el otro amigo que está en su casa ya. Le dice, no me moleste. ¿Qué es lo primero que le dice? No me moleste. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Mira aquí. Lo primero que le dice, ¿cómo que le dice? No me moleste. ¿Por qué el otro amigo fue donde él? Porque sabía que era un hombre que siempre tenía lo necesario para suplir a su casa. ¿Usted me está oyendo? Lo primero fue que pensó en él, porque sabía que él tenía. ¿Pero por qué este hombre tenía? Porque este hombre era un padre responsable. Y lo primero que le dice, no me moleste. Espérate. Pero, ¿por qué no me moleste? ¿Por qué? Ah, no, no, no. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo despertarlos. Yo no me puedo mover de la cama. Yo tengo que cuidar el sueño de esos niños. Yo tengo que cuidar el sustento de esos niños. Lo que a mí me importa está aquí adentro conmigo. Lo que yo tengo que cuidar, por lo que yo tengo que velar, está aquí. Yo no sé si tú no tienes pan, pero estos tienen pan. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. O sea, esa es una paternidad responsable. Después voy a seguir hablando de eso, pero no le voy a decir nada de cosas de esto. Vaya a Segunda de Samuel, por favor. 21, verso 15. Y quiero hablarle sobre las cosas que tenemos que destruir, que están en nosotros, dañando esa generación campana que Dios la llamó para despertar a muchos. Y nuestros hijos fueron llamados para hacer algo diferente a nosotros. Y nosotros muchas veces queremos marcar a nuestros hijos en nuestro entorno. Y no, no. Cada uno tiene su propósito y su destino. Hay cosas que usted tiene que instruirle. Hay principios que usted no puede negociarlo. Hay principios que usted tiene que sembrarle en ellos. Y en Segunda de Samuel 21, verso 15, lo leímos los otros días. Dice aquí, volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué dice? Se cansó. Hay cosas que usted no va a lograr. Y usted tiene que saber, claro, que hay cosas que usted no va a lograr. Pero tiene que hacer que sus hijos la logren. ¿Usted me está oyendo? Hay cosas donde usted no va a llegar, pero usted tiene que hacer que sus hijos lleguen ahí. Y eso te lleva a ti a enfocarte en esa herencia que Dios te dio. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. O sea, que esos hijos yo tengo que formarlos, porque esos hijos son los que van a ser aquellos que yo no pude lograr. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es darle el pescado y no le queremos enseñar a usar la vara. Y si él, usted además le da el pescado, lo único que él va a hacer es lo mismo que usted ha hecho, comer. Pero usted tiene que enseñarle, mira, yo no usaba bien la vara, pero ten esa vara. Haz algo nuevo, diferente. Pero dice la Biblia que David se cansó. Verso 16. Eiv y Benot, que significa inhabilitar. Eiv y Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada, ¿cómo? Nueva. ¿Con qué estaba ceñido? Nueva. Trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara, ¿de qué? De Israel. Y me quiero detener ahí. Cuando David venció a Goliat, tenía fuerza, estaba el Espíritu Santo con él, tenía vigor. Y hay cosas que yo puedo hacer ahora, que hay cosas que yo tengo que entender, que no las voy a hacer después. ¿Por qué yo tengo que hacer? Preparar a mis hijos para que lo hagan. Yo no puedo creer que yo soy siempre imprescindible. Por eso yo no puedo formar a mis hijos en una actitud irresponsable. Yo tengo que formarlo para que cuando yo, mis fuerzas se acaben, ellos puedan hacerlo. ¿Me estoy explicando? Pasa, David no entendió eso. Y creyó que él tenía la misma fuerza para pelear con un gigante, porque él venció a Goliat. Y hay gente que vive dependiendo de su pasado. Yo cuando era, hice. Pero yo quiero decirte que tú tienes que ubicarte en tiempo y espacio, que puede que ahora tú no lo hagas. Pero tú tienes que tener gente que lo haga por ti. El hijo de Sarvia, Sarvia, en crónica, dice que era hermana de David. O sea que el muchacho era un sobrino, ¿de quién? De David. ¿Por qué no vino a Exalón? ¿Por qué no vino a Agnón? ¿Por qué no vino a Adonías? A defender a David. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando hoy. ¿Por qué no vino a Exalón? ¿Por qué no vino a Adonías? ¿Por qué no vino a Agnón? A defender a David. Porque nunca lo formó. Porque nunca fue ejemplo para ellos. Porque nunca fue un modelo para ellos. Porque siempre lo consintió. Le impresionaba la belleza de sus hijos. Porque el mono para su mono es lo más lindo que hay. Le impresionó. Y nunca lo formó. Nunca lo disciplinó. Nunca sembró en ellos algo para que ellos en el futuro lo defendieran. Tuvo que defenderle un sobrino. Un sobrino. Un sobrino que vio más allá. Que tenía deseo y dijo, este hombre tiene algo que yo quiero. Yo tengo que andar con él. Porque a veces lo de afuera. Tiene más discernimiento que lo de adentro. Y ese sobrino se quedó ahí. Mirando. Este hombre tiene el power. Este hombre tiene la promesa. Este hombre es el que Dios escogió. De él es el que yo tengo que aprender. Y es tan grande que estando en la batalla estaba mirando a su tío. ¿Me está oyendo? Y cuando vio que ya lo iba a matar, entró y una vez dijo, no, 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 no me te toques este hombre. Este es mi líder. ¿Dónde están tus hijos y la generación que te van a defender cuando vengan los gigantes contra ti? ¿Dónde están tus hijos apoyándolos, consintiéndoles, sabiendo que algo está mal y tú sigues como nada? Esos hijos son los que te van a defender si le haces la estructura correcta. Pero si no, va a tener que defenderte otro, si aparece. Gracias a Dios, porque estaba el hijo de Sarvia ahí. Porque si no la lámpara se hubiera apagado. Y es porque muchas veces no estamos cuidando nuestros hijos, lo que escuchan, lo que ven. ¿Usted me está oyendo? Nosotros no sabemos lo que nuestros hijos ven en la tablet. Pero no, mientras me deje tranquilo, entretente ahí. Lo que escuchan, lo que están leyendo, con quién se están juntando. Ustedes tienen que hacer un inventario de con quién sus hijos están hablando. Con quién se junta. ¿Quién es la influencia para ellos? Ustedes tienen que saber todo eso. Ustedes tienen que conocer el nombre de todito. Ustedes tienen que invitarlo a su casa. A la guarida. A la trampa. Llévelo allá. No, pero sus hijos van a hogares que solamente usted conoce a la mamá en el colegio. Yo veo que es una mujer buena. Y tú sabes cuáles son sus principios. Tú sabes qué heredad le está dando esa mujer a sus hijos. Y tus hijos lo van a asimilar y lo van a ver como bueno y válido. Porque como no lo ven en la casa, lo primero que ven por ahí, eso lo asumen. Tú no le enseñas a orar. Tú no le enseñas a leer la palabra. Tú no tienes tiempo para hablarle del poder de Dios. Tú no tienes tiempo para testificar lo que Dios ha hecho contigo. Tú no tienes tiempo para hablarle lo que tú le agradeces a Dios. Tú nunca tienes tiempo para decirle lo que Dios hace. Tú nunca tienes tiempo para decirle lo grande y poderoso que es Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes tiempo para sentarte en la mesa. Hablar con ellos. Tú nunca tienes tiempo para sentarte en el comedor y comer todo junto. Y se sientan siempre un pleito y una discusión. Y ese hijo cuando tiene problemas no sabe que puede orar, no sabe que puede meterse en un silicio, no sabe que puede meterse en un ayuno, no sabe que se puede meter en una vigilia, no sabe nada de eso. Todos sus amigos son del mundo. ¿Aló? Y mira lo que dice aquí, verso 17. Vas a avisar hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Yo no sé si usted ha visto, pero muchas veces yo voy a los residenciales, por ejemplo, en residenciales donde yo vivo, hay un señor mayor que es lo que debería estar tranquilo en su casa sentado. Y él tiene que amanecer toda la noche, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana. O sea, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, hay un señor mayor que tiene que estar en su casa, pero ese señor tiene que andar en la calle con riesgo a que un vehículo le dé, porque no formó o no tiene hijos responsables de él. Y nosotros muchas veces estamos viendo a nuestros hijos con tantas carencias, no de dinero, sino de principios, de valores, de carácter, de temperamento. Y nos estamos ocupando más en nuestra fe que en la fe de ellos. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros leemos la Biblia, nosotros buscamos a Dios, nosotros venimos a la iglesia, pero a nosotros no nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos. No nos interesa. Y déjeme decirle algo, estoy horrorizado yo. Yo creo que estamos predicando fe en esta iglesia. En esta iglesia los predicadores de esta iglesia, comenzando por mí, deben de registrarse, porque el mensaje de esta iglesia parece o que no se está entendiendo o que no están sabiendo predicarlo nosotros, los predicadores, comenzando por mí. Pero en esta semana vi varios hermanos quejándose de que uno de los miembros de la familia, de los padres, no le pone música inconversa a los hijos y se le enseña para que lo aprenda. Pero ya el mundo se le está enseñando sola, gratis. ¿Por qué tú tienes que hacerlo? Enseñale una canción cristiana, enséñale batallar no de batalla, así no viene la prueba, así no está la calumnia, batallar no de batalla. Enseñale, vamos a saltar los montes y vamos a brincar porque Dios está con nosotros. Enseñale, enséñale que sin oración no hay respuesta. Estamos confundiendo la gracia con libertinaje. Estamos tomando la libertad de Dios y la estamos llevando al extremo. Y le estamos enseñando a nuestros hijos cosas que ellos no tienen el poder de soportarlo, ni de digerirlo. ¿Me explico? Estamos dejándonos, nos están engañando. Esas zorras pequeñas que tenemos que cazar, que a veces queremos ser permisivos con nuestros hijos, que les queremos dar todo sin saber si ellos tienen la madurez correcta. Gálatas 4.1, después léalo. Dicen que los muchachos, aunque son herederos de todo, están bajo tutor y curador hasta el día señalado por el Padre, aún siendo el dueño de todo. Y nuestra generación campana se está muriendo antes de cumplir su propósito. Están perdiendo su esencia. ¿Para qué nacieron? ¿Para qué llamaron? Ya nuestros hijos no nos ven orar, nuestros hijos no nos ven leer la palabra, nuestros hijos no nos ven integridad. Ya nosotros hacemos muchísimas disparates y nuestros hijos lo ven. Y lo grande es que para muchos nosotros somos unos tigres. Y no estamos viendo lo que estamos mostrando a nuestros hijos, las señales que les estamos dando. Nuestros hijos tienen que ver que en la oración hay poder. Nuestros hijos tienen que ver que cuando necesitan buscar a Dios, ver una respuesta, es dónde tienen que ir. Nuestros hijos tienen que ver eso. Pero no porque se lo digamos, es porque lo vean en nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? Si es verdad que creemos. Dios mostrándole más un rostro de ira, de impotencia. Porque hablamos de un Dios todopoderoso, pero no tenemos fe. Hablamos de dones, pero no tenemos fe. Mostramos dones, pero no mostramos fe. Y quiero hablarle sobre la espada nueva de Isri Beno. Quiero hablarle sobre la espada nueva que él tenía. Y el enemigo en este tiempo está usando muchos métodos muy finos y nuevos con nuestra fe. Y con nuestra familia. Satanás no tiene que destruir, óigame bien el mundo. Satanás no tiene que destruir familias. Romper los principios en la familia. Una familia que no ore. Una familia que a lo largo se va a descarriar porque los hijos nunca tuvieron ese principio. Una familia sin fundamento. Una familia sin base. Una familia sin lo correcto. Mami hace esto. Papi hace aquello. Una familia que no es saludable. Es anormal. ¿Están me oyendo? Una familia donde el padre no trabaja es anormal. Una familia donde el padre no se esfuerza es anormal. Una familia donde el padre no es el que da la cuota más grande es anormal eso. Y estamos viendo nosotros mostrando una familia que se va a destruir con el tiempo. Pastor, yo he regado todos los currículos del mundo. Si hay actitud, Dios va a abrir las puertas porque Dios nunca va a ir en contra de lo que él establece. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y quiero hablar sobre espada nueva. Estrategia, métodos, enemigos nuevos que se levantan contra nuestra familia. Y mayormente contra nuestros hijos. Ya él no ha mantenido durmiendo a nosotros. Es lo que tiene que ahora mantener dormido a nuestros hijos. ¿Y con qué? Con nuestro historial. Con nuestra forma de ser. Los hijos se dan cuenta. ¿Quién es el lioso de la casa? Los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Hasta el más chiquito. Se dan cuenta. Yo tengo unos cuantos espías chimosos aquí. ¿Qué lleva Satanás a no rendirse en destruirnos? ¿Qué lleva Satanás a no rendirse en destruirnos? ¿Por qué Satanás no viene un dice, rin y dice, no, ya yo no voy a inventar más con fulano. Ya yo no voy a inventar más con Marobi. Yo no voy a inventar más con Carolina. Yo no voy a inventar más con Pericejo. ¿Qué es lo que hace que Satanás no desista? Lo que hace que Satanás no desista es su forma de innovar las estrategias. Él dijo, este no funcionó hoy, haré otra mañana nueva. No pude de esta manera, lo voy a hacer de otra manera. No pude destruirlo a él, lo voy a destruir con sus hijos. No pude detenerlo a él, lo voy a detener con su familia. Pero él va a buscar la manera de detenerte. Con tus hijos, o con tu familia, o con el Pericejo de al lado, o con el pastor, o con el evangelista. Pero Satanás va a buscar la manera de detenerte. Dile que está a tu lado, no te detenga. Lo que no te puede inhabilitar, puede buscar confundirte o distraerte. Y dice, no, no pudo inhabilitar a David. Ay, 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 ay. Tres veces más intentó destruirlo. Satanás es sistemático. Persevera. Satanás no se rinde. Yo le he contado muchas veces a usted el famoso cuento de una señora que el hijo fue y le dijo, mami, tú hablas tan bien de la gente que tú te atreves a hablar hasta bien del diablo. No, hombre. Y le dijo, mira, el diablo tiene su cosa positiva. Le dijo, ¿cómo, mami? Y dice, sí, él es perseverante para destruirte. Tú tienes que aprender de él y perseverar para resistirlo. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo anda como los rugientes buscando a quien devorar. ¿Cómo tú crees que él detiene lo que Dios tiene contigo? Ah, lo puede detener a él, voy a detener a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que antes la guerra se mataba a todo el mundo y se mataban hasta los niños de seno? Los recién nacidos se mataban. Porque ellos tenían algo y es que todas esas familias vivían en venganza. Y decía, si uno de ellos crece, cuando sea grande puede que tenga poder. Y ya yo, este viejo, no tenga fuerza y venga a vengarse contra mi familia. Y muchas veces uno no lo entiende por qué había esa matanza de toda una familia. Era buscando que no hubiera vengadores cuando no hubiera fuerza para defenderse. Y la responsabilidad de nosotros es formar a nuestros hijos en el Señor. Formar a nuestros hijos en integridad. Formar a nuestros hijos con valores. Formar a nuestros hijos en la palabra. Formar a nuestros hijos a que sean responsables en su trabajo. Formar a nuestros hijos a que sean responsables en el futuro con la familia que le va a tocar. Y eso es lo que Dios nos llama. Nos llama a formar hijas íntegras, serias. Que en medio de la tentación y del pecado puedan mantenerse en integridad. Firmes en la fe. A eso fue que Dios nos llamó. No podemos hacernos lo loco. Sabemos de que nuestros hijos cojean. Sabemos cuáles son sus debilidades. Sabemos cuáles son sus flaquezas. Un padre conoce al hijo. Sabemos cuando hay algo ahí como medio raro. No te hagas loco. No te hagas la loca. No lo ignores. No lo pongas como odiado. No, no. Eso va a cobrarte a ti una factura que tú estás comprando ahora. Estamos perdiendo la responsabilidad. Estamos perdiendo la responsabilidad. Ya los hombres no tienen mujeres. Los que tienen son esclavas. Este es el tiempo de la esclavitud. Tú, ahora, moderno. Aló. Hay muchísima gente dentro de la iglesia. Pero cogen la Biblia. No, no. Yo soy la cabeza. ¿Y qué tú quieres decir con eso? ¿Y qué tú quieres decir con eso? Porque siempre estamos creyendo que es aquí que está hablando la cabeza aquí. Que está por sobre todo. No, la cabeza es, viene el cabezal, el principio, el fundamento de la construcción de un hogar. O sea, que es abajo que tiene que estar. Para soportar. Es quien soporta. Es quien resiste. ¿Qué me estoy oyendo? Que cuando vengan los vientos, él tiene la fortaleza. Usted es el hombre. Usted es la mujer de su casa para guiar a esa familia. Al Señor. Para llevarlo a que ellos puedan entender la importancia del Evangelio. Los valores, los principios. Amén. Y mire lo grande de esto. Que no, no pudo inhabilitar. Según su nombre quiere decir inhabilitar. No pudo inhabilitar a David. Pero siguió intentando. Y yo quiero por favor que vaya a 21, verso 18. Cuando tú no puedes destruir algo. Es importante que lo destruya tu generación. Amén. Aló. Sus hijos tienen que ser una réplica mejorada de usted. Amén. Sus hijos tienen que ser mejor que usted. Amén. Sus hijos tienen que buscar a Dios mejor que a usted. Amén. Tienen que enseñar esos principios. Yo llegué a, 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 a Plutón. Pues tú tienes que llegar más para allá. Amén. Yo llegué a ser cabeza. Pues tú tienes que ser por encima de mí. Tú tienes que llegar a ser grande. En Dios. Con integridad. Con principio. Y mire lo que dice, según de Samuel 21, 18. Otra segunda guerra hubo. ¿Dice así en su Biblia? Otra segunda guerra hubo. Satanás persiste en destruirlo. Usted no puede. Porque usted formó a sus hijos un día. Porque le dio un consejo. Dormirse. No, no. Mientras estén, mientras estén vivos y usted estén vivos. Tiene que seguir aconsejándolo. Que ellos hagan lo que le dé su gana. Pero usted cumpla su ministerio. Amén. Y dice aquí. Otra segunda guerra hubo. Después en God. Contra los filisteos. Entonces, Sibecai, su atita, mató a Asaf. Quien era uno de los descendientes de los gigantes. Vino el segundo gigante ahora. No te puedo inhabilitar, pero te voy a mandar otro. ¿Dice qué significa Asaf? El gigante se llamaba Asaf. Aquel que arrebata. Aquel que termina. Aquel que limita tu espacio. Aquel que te espera. Para con refuerzo. Para destruirte. No te puedo deshabilitar, pero te voy a limitar. Aló. Dile que está a tu lado. No lo permitas. No te puedo inhabilitar. Yo te voy a detener. Yo te voy a limitar. ¿Y usted sabe los hombres y las mujeres de Dios que están limitados? Teniendo talento. Teniendo capacidad. Gente inteligente. Gente, hermano, con dones. Gente que Dios le ha dado una capacidad enorme. Y el diablo lo tiene limitado. Gente pudiendo hacer cosas grandes. Y todos quieren fácil. Porque ahora todo el mundo. Yo creo que desde que existe el microondas, todo el mundo quiere la cosa fácil. Nadie quiere esforzarse. Nadie quiere pelear. La Biblia dice, el Evangelio, el Reino de los Cielos se hace que amo fuerte. Y solo los violentos lo arrebatan. Nada viene fortuitamente. Nada. La Biblia es que Dios le dio una promesa a Josué. Y gracias a Dios que Josué no era de otras iglesias. Josué era de Chalón. Y Dios viene y le da una promesa a Josué. Y Josué, viendo esa promesa, Dios viene y le dice una palabra. Esfuérzate y sé valiente. No hay gente de otras iglesias que creen que porque ya Dios le dio una promesa ya está todo hecho. ¿Y dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu valentía para resistir y vencer los obstáculos y vencer los pensamientos y vencer la duda? Y vencer los argumentos que vienen en contra. Pero Dios le dijo, yo te doy una promesa y yo la voy a cumplir. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Eso es lo que hace que nuestros hijos se esfuercen y sean valientes. Eso es lo que hace que nuestros hijos echen para adelante. Yo recuerdo que mi hijo Javier estaba en la universidad. Y un día viene y me dice, mira papi, ¿van a dar inglés? Y yo, pues tú necesitas estudiar inglés. No, que yo no puedo porque yo tengo muchas cosas. No, tú puedes. No, 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 tú puedes porque tú comienzas la universidad en la tarde. O sea, que en la mañana tú puedes hacer. Pero, ¿y me estudio? Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes. Si tú tienes, pones tu mente que no puedes hacerlo, tú nunca lo vas a hacer. Pero si tú crees que lo vas a hacer, tú vas a ir a la universidad. Es más, tú te vas por la mañana, te llevas un desayuno, te llevas una merienda. Y ahí mismo te queda en la universidad. Porque son cuatro años, pues tú estudias, mi hijo. ¿Y cuánto va a durar el inglés? No, el inglés va a durar como un año. Y me dijo, ay, sí, no, eso se pasa ahí una vez. Acuérdate que ahorita era enero y ya mira dónde estamos. Se metió en su inglés y vio que podía. Pero, ay, papito, el lindo el sentimiento. Ay, no, mi hijo, no te puedes forzar tanto así. Tranquilo que tú eres joven. No, hombre. Una cosa la vez, hombre. Y la mañana, ocioso. Porque ahora hay un espíritu en la gente, en todos, de improvisación. La gente ahora hoy va improvisando en su vida. Su vida es una improvisación andante. No hay planificación. ¿Aló? Y ese es un principio bíblico, la planificación. Un principio bíblico, la planificación. Un principio bíblico, la planificación. El costo más grande de toda la historia. Jesús dijo, antes de usted levantar una torre, siéntese primero. Calcule los gastos. Y después arranque. No sea que arrancando. Usted quede en vergüenza porque no le dio el cálculo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hay como qué? Dígale que está a su lado. Planificarse. Una batalla no se tira así a lo loco. No, me provocaron. No, no, no. Yo tengo que planificar porque debo de ver si tengo para ganar o si tengo para ir y reconciliarme y poner la cosa. O sea, nosotros nos hace falta eso. Vivimos improvisando con nuestros hijos. Tenemos tres muchachos. Esos tres muchachos nacen. Los meten en una escuela y después los meten en un cuidado hasta las cinco de la tarde. Después voy y lo busco a las seis y a las seis lo llevo a la casa. Le digo que haga la tarea. Le doy la cena y acuérdate de nuevo. Y el muchacho pasa casi nueve años así. Y después te dice, ¿por qué el muchacho es drogadito? ¿Por qué el muchacho es malcriado? ¿Por qué el muchacho es rebelde? Oh, porque tú nunca tuviste tiempo para educarlo. Dile que está a tu lado. ¿Alaba? El muchacho oye bachata, tú te le ríes. El muchacho tira una mala palabra, tú te le ríes. El muchacho oye una salsa, tú te le ríes. El muchacho oye un rat que él no sabe bien lo que dice. Pero tú que sabes bien lo que está diciendo el rat, tú lo pones también. Y yo, no, no, porque eso es lo que está pegado ahora y ahí arranca para allá. Y el muchacho es un verdugo en dembow. Y el perreo. Y viene a la iglesia. Cuando él va allí, ahí atrás, enseña a los que están aquí que no saben de eso, lo enseña también al dembow. ¿Y tú no sabes quién es fulano? No. Ay, búscalo en YouTube. Y ya el muchachito que lo que tiene YouTube aquí, comienza a buscar YouTube. ¿Para qué? ¿Quién es ese tipo? Y el tipo sale con un grupo de mujeres en cuera y tú que estás en Belén con los pastores. Y lo grande es que después el otro padre se queja porque le va y le dice. Y no, tú, no, no, para allá en la escuela bíblica. ¿En dónde? Y me dice el pastor, su permiso a los maestros, que los maestros me están enseñando de dembow al muchacho. Estamos destinando una generación que vino para despertar. La estamos manteniendo dormida en las cosas del mundo. Una generación que debió de estar orando por ti. No hay algo más poderoso que la oración de un niño. Y no puedo orar por ti porque no sabe ni orar. Amén. Estamos dejando dormir en un letargo nuestros hijos. Y nuestros hijos vinieron para despertar. Y dice aquí, óyame bien, que hubo allí otra segunda guerra. Hubo después en God contra los filisteos. Entonces Ibecai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los como gigantes. Nunca subestime algo que viene en tu contra porque no viene pequeño, viene grande. Tus enemigos, ninguno son pequeños, ninguno son enanos. Son grandes. Aló, dile que está a tu lado. No subestime a tu enemigo. Nada funciona automáticamente en la vida. Nada. Todo tiene un engranaje. No de que mi esposo va a ser lo mejor solo. No. Mi esposo va a ser lo mejor sola. No. Mis hijos van a ser lo mejor solo. No. Padres con hijos y se comportan como muchachos. Y Dios te va a pedir cuenta de ello. Aló. Asaf, ese gigante, nos limita, nos termina, termina lo que comenzó. Limita nuestro espacio y nos espera con refuerzo para destruirnos. Vaya al verso 19. Ahora vamos a la tercera guerra. ¿Vaya? Y lo grande de este enemigo es que persiste para destruir lo presente, para que no exista el futuro. Persiste en destruir el presente, para que no exista el futuro. Y cuando nuestros hijos están siendo destruidos por la tiniebla y por el pecado, ahora, olvídese que no van a existir después. Y en verso 19 dice, hubo otra vez guerra. La tercera guerra. ¿Y dónde fue la guerra? En Gode Nuevo. Contra los filiteos. Lo cual, Etanán, hijo de Jaré, orejín de Belén, mató a Goliat Geteo. La hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Sabe por qué esos enemigos usaban eso tan grande? Para intimidar. Y las tinieblas nos están intimidando con tantos problemas que no tenemos tiempo a dedicarnos a lo más valioso que Dios nos dio. Estamos esperando una herencia para hacernos ricos. Y ya Dios nos dio una herencia para hacernos ricos. Y fue nuestros hijos. Y no es apoyarlo, no es consentirlo. Es formarlo, es disciplinarlo, es educarlo. Son muchachos buenos, pero víctimas de la ignorancia de ustedes. Y cuando digo ustedes, no me estoy sacando. Son víctimas de nosotros. Nuestros hijos son víctimas de nosotros. Y mira lo que dice aquí. Goliat significa aquel que te manda al exilio, te saca del lugar que te pertenece. Dile que está a tu lado, no permita que te saquen de tu lugar. Y este hombre, ódame bien, Goliat, dice que aquel que te lleva al lugar que no es tuyo en esclavitud, aquel que te desnuda, que te lleva a cautivo, que te humilla, que te avergüenza, no puede detenerte, todavía en avanza, pero te voy a avergonzar. Te voy a humillar. Sigue avanzando, pero yo te voy a humillar. Y usted ve que hay gente que continúa en la vida sin hacer ningún cambio en ello, sin madurar. Mire, yo estoy, los líderes de la iglesia tenemos un chai. Yo le estoy mandando unos pasajes sobre la, un artículo que leí sobre la madurez del cristiano, que no porque usted tenga 10 años en el iglesia, usted es maduro. Hay muchos cristianos que no han subido de ser bebé y se manejan igual como bebé. No hay madurez en ello. Están en la iglesia, tienen años, dicen que conocen un chile la Biblia, pero no hay madurez en ello. Y usted ve mucha gente dentro de su familia, con hijos, con su esposo, con su esposa, y no tienen madurez, no crecen. No saben cuál es el propósito de ellos. Y es que usted tiene que dejarle un legado al muchacho. No hay otro que tiene que dejarle un legado, es usted. Es una generación que Dios la llamó para despertar. Es una generación para hacer cambio. Es una generación para determinar muchas cosas en la sociedad y donde se mueva. Y depende de usted en su formación. Amén. Dice la Biblia que en la tercera guerra vino un hombre llamado Goliat que venía para sacar de tu lugar, sacarte de tu lugar y humillarte. Pero lo grande es que Geteo, de donde él venía, significa aquel que pisa las uvas y la pisa para mantenerla contenida en un lugar. Hay gente con talento que el enemigo lo está pisando. Gente que tiene mucho que dar, hermano. Y eso se está desperdiciando porque quien no debe lo está pisando y lo está dejando ahí. Y ahí se daña, se llena de mosto. ¿Ustedes entendían lo que yo estoy hablando? Estamos tan ocupados en los problemas de nosotros que se nos están olvidando nuestra bendición, que son nuestros hijos. Estamos tan ocupados en nuestros problemas que se nos están olvidando nuestros hijos. Y estamos luchando tanto para prosperar, para darle una mejor vida a ellos, que nos estamos cuidando de ellos. ¿Y qué hago yo con darle un buen plato de comida y no le esté dando un buen principio? Aló. Dile que está a tu lado. Gózate. Gózate. Verso 20, por favor. Dile que está a su lado. Formando para resistir. Formando para resistir. A veces estamos creando generación de campanas tan débiles que cualquier viento lo mueve. Y lo grande es que anuncian peligro o anuncian algo cuando no es tiempo. Porque son tan débiles sus estructuras que cualquier viento lo mueve. Y cuando se cree que hay un peligro, no hay peligro nada, fue que la brisa lo movió simple y llanamente. Y ellos solamente cantan porque el viento lo mueve. No sé si me estoy explicando. Vuelvo de nuevo. Mire, imagínense que una campana esté para anunciar peligro. Está en la muralla de una ciudad. Y si esa campana tiene que ser muy pesada. De tal manera que la brisa, por más que sople, no la mueva porque si la mueve y suena, va a dar una alerta que no es correcta. Y va a alborotar la ciudad cuando no es tiempo de alboroto. Por eso tiene que ser pesada. Pero cuando es una campana tipo heladero, que con cualquier brisita, hace un escándalo, alborota y da una noticia que ni es el tiempo, ni es exacta. Y estamos criando hijos así. Unos hijos que Dios nos lo dio a nosotros porque sabía que teníamos la capacidad de hacer de ellos algo grande, fuerte, poderoso. Hijos que podían resistir en el tiempo. Hijos que no importan los vientos que vinieran, iban a ser hombres de bien, hombres de valor. Hijos que iban a decir, yo puedo, vamos para adelante, yo voy a echar para adelante, yo voy a hacer, yo no me voy a debilitar, yo no me voy a rendir. Yo no voy a mi papá rendirse, yo no voy a mi mamá rendirse. Yo la vi echando para adelante, yo la vi peleando, yo la vi luchando. Yo la vi teniendo fe. Yo la vi arrebatando con Dios. Yo la vi creyéndole a Dios. Yo la vi siendo madura antes de tiempo, maduro antes de tiempo. Porque asumieron su responsabilidad. No fueron prófugos, fueron líderes. Y en el verso 20 dice, Después hubo otra guerra en Gath. ¿Cuántas guerras van? Cuatro. Y hasta ver que te puedo destruir. ¿Y por qué si tú persistes yo no puedo resistir, yo no puedo insistir? Y dice, después hubo otra guerra en Gath, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 en los pies. Un anormal. 24 por todo. Y también era descendiente de los como gigantes. ¿Qué era también descendiente de qué? De los gigantes. Y él se presentó. ¿Pero qué dice el verso 21? Este desafió a Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Desafió a Israel. Y lo mató con Atán, hijo de Simea. ¿Hermano de quién? De David. Dígale que está a su lado. Otro sobrino. Otro sobrino. El primero quiso matar a David. El cuarto quiso destruir a Israel. El problema que tú no resuelves ahora, se acostumbra a convertirse en una crisis. Lo que tú no trabajas ahora, puede convertirse en tu propio verdugo. Ya no va a ir contra ti. Va contra toda tu generación. ¿Aló? Y dice ahí. Este desafió a Israel. Y lo mató con Atán, hijo de Simea, hermano de David. Comenzó con un heredero. Y terminó con un heredero. Que heredaron lo que no le pertenecía. Porque a lo que le pertenecía, no fueron formados. Y dice Salomón. Que no hay un dolor más grande que usted trabajar para otro. Yo le he contado a usted la historia de una familia muy poderosa, muy rica en Santiago. Y esta familia tenía, eran dueños de todas las rosales. Y era una cosa tremenda, la factoría de arroz, todo eso. ¿Y quién usted cree que se quedó con todo eso? Cuando el viejo se estaba muriendo, ¿quién se lo compró? Y el viejo fue aquel persona que trabajaba con él, uno que llegó para recoger la basura y botarla. Y ese hombre fue calando, y se hizo el hombre de confianza, y se hizo el hombre de trabajador. Y él conocía tanto el trabajo. Y cuando iba a quebrar todo, le dijo, mire, usted se está muriendo, está todo quebrado. Yo quiero comprarlo. Lo compró. Y es ahora don fulano. ¿Pero qué usted cree? Comenzó a formar a sus hijos porque vio y dijo, yo aprendí de aquellos, no formaron herederos, y lo heredé yo. Eso fue lo que le tenía preocupado a Abraham, que dijo, ay, Jehová, pues yo no tengo herederos, a quien yo tengo a un esclavo. ¿Y este va a heredar lo mío? ¿Y cómo es que a ti Dios te dio la gracia que no le había dado a Abraham en ese momento de darte tus hijos, y otro que va a heredar lo tuyo? ¿Usted me excusa yo? ¿Me excusa yo? Esto no es para ustedes. ¿Y tú no vas a heredar? ¿Vas a heredar otro lo tuyo? ¿Loco viejo? ¿Loca vieja? ¿Qué dice la Biblia? ¿Herencias de Jehová son qué? ¿Los hijos? Es una herencia. Con una herencia se prospera, con una herencia se bendice, con una herencia, una herencia, y te van a dejar una posesión. ¿Y cómo es que tú no estás valorando esa herencia? Tú estás cuidando a tus hijos, sus gestos, los que hablan, los que piensan. Habla con tus hijos. Tus hijos tan pequeños todavía van a querer hablarlo todo contigo. Crea alianza con ellos, sea amigo de ellos. Cuando sean grandes y quieran hacer lo que ellos quieran, eso es su problema. Pero tú fórmalo. Ahora que están pequeños. Hay el trabajo que Dios le tocó, te dio a ti, te encargó de tú hacer. Dile que está a tu lado, lo que te toca, hazlo. Lo que te toca, hazlo. ¿Qué significa Go? Dice que dos veces hicieron guerra en Go. Dice que significa repetidamente. Dice nuevamente, o sea, nuevamente volví a la guerra. Siempre lo que Satanás hace es algo repetitivo y muchas veces a nosotros nos confunde, nos destruye, nos distrae. Lo que a Satanás le funcionó una vez va a seguir intentándolo contigo. Sutil, pero lo va a intentar de nuevo. Lo que le funcionó lo va a repetir. Lo que él creyó que podía ser victoria lo va a repetir. Amén. Dile que está a tu lado. Es tiempo de que despierte. Hay algo tremendo. Lo que no terminó Goliath, lo que no terminó Goliath, podían sus generaciones intentarlo hacer. Y cuando el diablo no puede en una forma contigo, va a intentar que sus generaciones lo hagan con los tuyos. ¿Usted me está oyendo? Saúl fue a destruir un grupo, una ciudad, y dejó un grupo. Y agarró y cogió a la mujer y al muchachito y se lo llevó. Y Dios le dijo, no, no, suéltalo en banda, no lo cojas. Lo cogió. Muere Saúl. Y al tiempo de morir Saúl, hay un lío. Y esa generación que él dejó viva, pero que creció resentida y llena de amargura y llena de venganza, le dijo a ellos, mira, si tú quieres que esto se solucione, dame la familia de Saúl, sus generaciones, dámela. Dame la familia de Saúl, los hombres, dámela. Y ellos no piensan que su tercera generación pagará eso. Que cuando ellos no tengan guardaespaldas, cuando no tengan seguridad, cuando no tengan poder, su tercera generación, sus hijos, los hijos de sus hijos quizás no tengan esos guardaespaldas. O quizás derrochen todo eso, porque lo que viene o fácil, fácil se va. Y después, ¿quién va a cuidar a tus hijos de la corrupción o de la delincuencia? Que tú fuiste aquello que patrocinaste. Y a veces nosotros estamos así igualitos. No pensamos en que va a llegar un momento en que no vamos a estar y que no vamos a tener fuerza. Y es necesario que a usted le preocupe ahora que sus hijos estén en paz y su generación después. Amén. Dile que está a tu lado, mano a la obra. Mano a la obra. Lo que Goliano terminó, su generación lo intentó. No puedo destruir a David, pero mi generación va a intentar hacerlo. Va a intentar destruir. Y yo quiero, por favor, que vaya 21 al verso 22, por favor. ¿Lo tienen? Estos cuatro, ¿dice así? ¿Estos qué? Cuatro. Eran descendientes de los gigantes de Gad. Los cuales cayeron por mano de David y por mano de quién? De sus siervos. Los cuatro eran de un mismo lugar. De un lugar que estaba con deseo de venganza. Porque le mataron su gran líder que era Goliath. El enemigo quiere venir contra ti. Cuando no puede hacerlo contra ti, va a venir contra tus hijos. Va a venir contra tu esposa. Va a venir contra tu esposo. Va a venir contra tu familia. Contra tu hogar. Va a venir contra tu generación. Contra tu nieto. Y tú tienes que formarlo a ellos. Hacer una generación fuerte en Dios. ¿Usted tiene nietos? Háblele del Señor, aunque sus hijos no sean cristianos. Háblele un día. Háblele de Jesús. Menciónale a Jesús. Amá Jesús. 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 Que crezcan. Viendo ese Jesús un día digan, yo quiero saber quién es Jesús. Críe a sus hijos. Vamos a orar. Aunque no sean cristianos. Aunque sean grandes ya. Tienen un problema. Terminamos. Le damos el consejo. Ven, vamos a orar ahora. Que aunque no vengan a la iglesia, ya tú estás sembrando. Y estás dejando el legado para el cual Dios te llamó. Dile que está a tu lado. Tus hijos tienen que ser mejor que tú. Aló. Termino ya. Termino con esto. Termino con esto. Las maldiciones vienen más por un padre flojo. Que por una madre apoyadora. Las maldiciones vienen más por un padre flojo. Que por una madre apoyadora. ¿Por quién vino la maldición? Por Adán. No por Eva. Aunque Eva provocó el pecado. Fue por Adán. Por un hombre vino la maldición. Dice la Biblia. Aló. La madre maldice el carácter de sus hijos. Y el padre maldice el destino de sus hijos. Una madre maldice el carácter de sus hijos. Porque si una madre cría a sus hijos. A veces los cría débiles. Flojos. Y un padre maldice el destino del muchacho. Porque según el modelo y el ejemplo que le dé. ¿Usted me está oyendo? Así será. Hay muchachos que viven depresivos hermano. Con muchísimo talento. Por un padre hermano que siempre lo mantuvo. Débil. Y no forjó ese destino en ellos. No le estoy diciendo que sus hijos siempre van a hacer lo que usted haga. Pero haga usted lo que le toca hacer. Aló. Seguimos el domingo que viene. Lo que ustedes quieran venir el domingo. Lo que se quieran que de su casa. Yo lo voy a entender. Y quiero dejarlo con esto. Construir algo. Siempre traerá opiniones diferentes. Construir algo. Siempre hay gente que va a querer aportar una opinión muy diferente a lo que usted ha entendido. Quien tiene que estar consciente de donde quiere llegar. Y lo que quiere hacer. Es usted. Aló. Dile a quien está a tu lado. Que no te importe lo que el otro cree. Usted que tiene que estar claro de su visión porque usted es el líder. Aló. Usted es el líder. En su casa. Como esposa. Como esposo. Usted es el líder. Quien tiene que estar claro de lo que quiere. Y a donde quiere ir es usted. Vamos para adelante. Gente siempre va a opinar. Siempre van a opinar gente. Que yo creo que tú no tienes que creer en nada. Quien tiene que creer soy yo. Que yo entiendo. Tú no tienes que entender nada. Quien tiene que entender soy yo. Ahora. El líder tiene que estar claro de donde quiere llevar a su familia. Y lo que tiene que hacer con su familia. El líder no puede estar improvisando. El líder no puede estar improvisando. Voy a repetirlo y no estoy rayado. El líder no puede estar improvisando. Jesús dice planifica. Calcula primero. Y si no calcúrate bien. Vuelve y di lo que hace el GPS. Recalculando. Este es un tiempo. En que Dios quiere forjar una generación de campana. Una generación hermano. Que está por encima de todo. Y puede resistir. Los embates del tiempo y del viento. Somos nosotros los que estamos llamados a formarlo. Somos nosotros los que estamos llamados a formar. Esa generación que va a despertar. Y que va a hacer cosas grandes. Mujeres poderosas. Mujeres valientes. Hombres valientes. Mujeres profetas. Hombres profetas. Hombres evangelistas. Hombres que peleen la buena batalla de la fe. Hombres que prediquen la palabra de Dios. Hombres que tengan pasión. Hombres que sean profesionales. Hombres que tengan empresas. Y que sean exitosas. Porque tienen principios. Porque tienen valores. Porque cuentan con Dios. Porque saben que Dios está con ellos. Somos nosotros los que tenemos que formarlo. No le dejemos eso a nadie. Soltemos la improvisación en nuestras vidas. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. Amén. Es tiempo de que la lámpara no se apague. Es tiempo de que nuestra lámpara no se apague. Hay mucha gente que tenemos que alumbrar. Pero mayormente nuestra familia. Si la lámpara se apaga. Si usted que fue llamado a hacer la lámpara en su casa. Se apaga. Sus hijos van a estar en tiniebla. Y van a caer en abismos. Dile que está a tu lado. Fuiste llamado para iluminar. Dios le bendiga. Amén. Póngase de pie por favor. Cuando comencé a construir mi casa. Mi familia. Mi suegra que yo la quiero mucho. Que somos panas full. Al principio no era así. Y comenzó a cambiar todo. El día que yo le di a entender algo que ella no entendía. Y fue que ella quería decirle a mi esposa lo que había que hacer con mi hijo Maguiel. Y yo le dije. Suegra. Vamos a resolver este problema. Permítanos nosotros. Hacer las cosas. Como el médico nos dijo. Y nosotros entendemos que es así. No podemos hacer algo diferente. Lamentablemente nosotros tenemos algo que escribir. Y no podemos seguir viviendo la escritura de usted. Si no la nuestra. Estamos construyendo una familia. Somos primerizos en los hijos. Pero nosotros no podemos. Ella quería que se le diera un biberón de té. Y el médico decía. No, dele un cuartillo de té solamente. Y eso estaba trayendo problemas. Una por la imposición de ella. Y otra por la inmadurez mía. Si nosotros no entendemos. Que las opiniones. Porque una cosa es consejo. Y otra cosa es opinión. Opinión es cuando yo te digo a ti. Como que eso es lo único que hay que hacer. Porque de eso yo sé. Y otra cosa es el consejo. Cuando te planteo una opción. Una dirección. Y tú escoge. Eso es consejo. El consejo no obliga. El consejo no se impone. El consejo solamente da una forma. En la que tú puedes tomar. O dejar. Cuando tú estás decidido a construir. Las opiniones. De mamá. De papá. De amiguito. De amiga. Y de hermanito. Y de Facebook. O de Instagram. Sí. Porque ya no necesitamos que nadie nos aconseje. Ya nosotros estamos cogiendo los consejos de Instagram y Facebook. Eso nos está metiendo una presión enorme. Porque ella no nos aconseja. Ella no impone. Esto es lo que tú tienes que hacer. Para sentirte bien. Para que tú te alantes. Mientras nosotros estemos permitiendo que otros estén opinando en aquello en lo que estamos construyendo. Y que ya Dios nos dio la dirección. Nosotros no vamos a crecer. Amén. Honremos a papá y mamá. Respetemos a papá y mamá. Amén. Pero ellos tienen que darnos la oportunidad de crecer. ¿Cuántos creen eso? Y los que vean que estamos mal. Que nos lo aconsejen. No me puedes obligar. Pero sí darme una dirección. Y yo sabré si escogerla o no. A su tiempo. El tablazo le va a decir. Vuelve de nuevo. Usted tenía la razón. Pero si no. Puede que le vaya bien. Dios le bendiga. Y vamos a orar. Señor eterno. Gracias.